Silvia Cruz Arredondo de Iztapalapa, 58 años. Mis dos estaciones favoritas eran Radio Centro y El Fonógrafo. Y ahora ya están juntas, ambas. Me gusta porque rescatan nuestras joyas musicales y no permiten que muera tan valioso legado. Isidro. Adelante. Chilo. Y tiene disco, ¿eh? No se lo merece, pero es de sabor. Regano. Hay un mar en mi pecho que me quita la vida. Que me arrastra y me pierde todita mi ilusión. Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo. Y yo mismo lo hice cuando perdí tu amor. Ese mar lo formé sin que nadie supiera. Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto. Por tratar de olvidar aquel falso cariño. Hoy mi mar se ha crecido. Hoy mi mar se ha crecido. Es terrible y lo aguanto. Hay un mar en mi pecho que me quita la vida. Que me lleva muy lejos sin saber dónde voy. Es sin pena que quiere que me olvide de todo. Que me entregue yo al vicio. O me mata el dolor. 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 Ese mar lo formé sin que nadie supiera. Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y lo aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber dónde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio No me mata el vicio Dicen que el mar podría mantener a todo el país Pero que no ha sido debidamente explotado Isidro Y pues es que fíjate Es uno de los países con mayor cantidad de costas Realmente estamos rodeados de mar Con una explotación racional Podría obtenerse todo lo necesario La alimentación empezando porque no estamos acostumbrados No han puesto a nuestra disposición peces y mariscos Oye y entonces O sea que es más agua que tierra creo Sí ¿Y en qué consiste que se va a acabar el agua? Es que esa agua salada tiene que tratarse para poder consumo humano Pero toda sale de allí ¿no? No Sí Sí La evaporación Prácticamente Forma las nubes ¿no? Y luego estas se convierten en lluvias Y algunas situaciones muy elevadas Tienen nieves eternas Que también están constantemente escurriendo No pero hay agua dulce que se creó Desde hace muchos años En hielos Por la que se va Que está enterrada muy profundo Esa es la que debemos de buscar el agua dulce El agua además no sirve ni para regar ¿Tampoco? Claro que no Tiene mucha sal Pero si alimenta Mira hay Hay entidades como Veracruz por ejemplo ¿no? Toda la que se evapora del mar Y sopla la brisa Y viene A surtir los pastos Por eso hay tanta Explotación tan adecuada De Reces Ganado mayor y menor Hector las algas también las sacan de ahí del mar ¿no? Claro Y también dicen que hay una variedad tan grande Que con eso nos podríamos alimentar Y son muy nutritivas De eso comen las Criaturas más enormes que existen en la tierra Placton que se llama El planton Y el fitoplancton que provee el oxígeno Y fíjate que Dicen que hay tantos tipos de algas Que de veras como dice la electrónica No necesitaríamos nada más Unas te proveen de unas cosas Otras de otras Hasta para adelgazar Aquí hubo una época en que se Repitió la divisa La marcha al mar Pero no No prosperó Porque vino otro gobierno Y la mandó por un tubo Y por ejemplo Bueno es salada Pero no No en todas las partes del mar Hay sal ¿verdad? Porque la sacan del mar No la sal Tampico yo Me decían a un señor Que se iban a trabajar a la sal Le decían labores Oye yo había escuchado Que por ejemplo Cuando se quedan naufragando En el mar No deben de tomar agua Por mucho que tengan sed Hay muchos que Pues se desesperan Y toman agua del mar Y eso los mata Y lo que han hecho Pues es tomarse sus orines Los vuelven locos Pero si se bañan El cuerpo Por medio de su sistema Asimila algo de esa frescura Sí pero los orines Es la mejor solución Astronautas Náufragos Los que están en el desierto Los orines te pueden salvar Esos que acaban de rescatar También recurrieron A la pipí Oye pero si se meten al agua Su piel también absorbe la sal ¿no? Sí ¿Eso también no les daña? No No Oye que están hablando de orines En mi casa Cuando habían algún chamaco Más abusado que yo Y más activo Y más trabajador Y para ir para acá Decía Me decía mi mamá Te voy a dar orines De ese chamaco Dice Para que hagas lo que hace él Y yo era más abusado Para que no me dieran orines de él Según para que Con eso espantaban a uno Cuando era niño ¿no? Mira toma orines de ese pulano ¿Qué no ves? Mira como es de trabajador ¿Qué no ves? Como liviano Se para temprano Y tú todavía ni sales de la casa Los únicos orines Que han sido explotados Con mucho éxito Son Los de esos animales Que después los usan Para fijar Perfumes De veras No y es que Te da un zorrillo Y es espantoso A los animales que les da Sufren Los perros se revuelcan Las vacas Que en la noche cuando Cuando está bien oscuro Y avientan los orines Dicen que se ve Como Fosforese Fosforese Florese Sí Además lo has visto Se para Con las nalgas para arriba Y sale el chorro Lejos Lejos Metros Creo que debe tener mucho fósforo ¿No? A la hora que hace contacto con el Con el medio ambiente Hace Oye sin embargo dicen que Sabe rica su carne Yo no lo he probado Pero Mi mamá sí Allá por Puebla Allá este ¿Dónde es mi papá? Dice que cazaban tejones Y zorrillos Y que les quitan esa Como bolsita Que trae el El orín Y es muy bueno Bueno Es rico para comerse Y como luego hay pulgas Porque hay tierra Este Se untaban de ese orín Y que ya se les secaba Bueno Las ronchas Tiene hasta fama De medicinal Para ciertos males Sí Es lo que dicen Que el caldo de zorrillo Para algún mal Que tienes así Es buenísimo Fíjate que A mis hijos Ya lo probaron Yo no lo probé Dice que fueron Con una tía Que vio en Oaxaca Y se hicieron Un pozole De zorrillo Y que les gustó Estaba rico Sí Para los que tenían Granos ¿No? Roña Que algo así Les daban La carne El zorrillo Sí Fíjate que yo Conocí una familia Que tenía una Tenían una hija Que tenía un problema De acné Gravísimo En su cara Y le daba eso Tenía un Yo vi que tenía Colgado ahí Una carne Le pregunté Que de qué era Que era de zorrillo Y le trozaba un cachito Todos los días Y le hacían un té Con eso Mi papá Fue a conseguir Un zorrillo Al pueblo Porque mi mamá Estaba convalesciente De una enfermedad Y había quedado Muy flaca Flaca Y todo el mundo Le decía Comiendo zorrillo Se recupera Y comiendo zorrillo Se recupera Entonces le consiguieron Uno Le quitó la piel Lo destazó Lo cosió Y luego Lo hizo Como si fuera En carnitas Todo doradito Y sabía muy sabroso Como te acuerdas Cuando comimos jabalí Sí Un sabor parecido Por eso le dicen A uno Cuando no se baña Hueles a zorrillo No Esa es otra cosa Oye También dicen Que Que le da rabia A los perros Cuando los orina El zorrillo No 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 Lloran Se revuelcan Sí Les ha de calar Bastante Porque Chillan Y se revuelcan Y se paran Y corren Se desesperan Bien gacho Como locos Sí Cuando les cae eso Y los mojas Y ellos Se avientan al agua En el lodo También este Hacen el Para la tos Del zorrillo ¿Cuál es tu comentario? Hay este Pero esa es una planta No Sí Es otra cosa Sí Hay un epazote De zorrillo Ajá Que se utiliza Para un jarabe de tos Sí Es el que Comúnmente Pero se tiene que pedir así Con las hierberas Ese pasote de zorrillo Y es más larguito Pero se llama zorritone Pero es planta A mí así me decían Cuando era como Cómo eres zorrillo No te llamas y así 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 No te llamas y así